El planteo es que en este caso se termine de discutir, de debatir en la Cámara esta propuesta y que se invite a empresarios, a todos, y que ahí se resuelva. Esa fue mi postura y es la que yo sostengo. Vamos a seguir apoyando a los trabajadores, eso sin duda, con la política salarial, con la política de pensiones, con la política de reparto de utilidades. Además, le adelanto a los trabajadores que viene un buen incremento hacia adelante en el reparto de utilidades, como no se había visto nunca, en especial a los mineros, de acuerdo a las proyecciones que tenemos. Entonces, va a seguir habiendo una mejor situación laboral en todo. Bueno, es bastante el atraso, el rezago. Es que ya lo hemos dicho varias veces, fueron crueles los gobernantes neoliberales. Ahora que viene Zedillo, me gustaría hacerle tres preguntas. Una, ¿por qué convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública? El FOAPRO, porque lo traen de expositor, como Aznar de España, todo este bloque conservador. Lo segundo, que conteste por qué envió al Congreso una reforma de pensiones en donde el trabajador, al jubilarse, no va a recibir, si no se hubiese modificado, porque ya se hizo un cambio y se va a hacer otro, esa reforma, no iba a recibir ni el 50 por ciento de su salario. ¿Qué lo llevó a dañar a los trabajadores? ¿Por qué lo hizo? No sabía lo que iba a significar esa reforma a la pensión, a las pensiones. ¿Hicieron mal el cálculo, la corrida financiera? Esa sería la segunda que explicara. Una tercera es por qué durante su gobierno no aumentó el salario mínimo, sino al contrario, se redujo el poder de compra del salario. Dije tres, pero tengo muchas más, pero la cuarta ya. ¿Los trenes? Sí, ¿por qué desapareció los trenes de pasajeros y se fue a trabajar de asesor a la empresa estadounidense que le entregó los ferrocarriles nacionales, a la empresa que le entregó los ferrocarriles nacionales? Entonces, ahora estamos buscando revertir todo eso. Lo que voy a presentar el día cinco, en esencia, es el regresar el espíritu y la letra a la luz de los nuevos tiempos de lo que fue la Constitución original de 1917. Eso es lo que voy a plantear, que la Constitución del 17 vuelva a ser una constitución que garantice las libertades, las libertades, la democracia y sobre todo la justicia social. Porque lo que más se vulneró en el periodo neoliberal fue lo relacionado con la justicia social. Se entregaron las tierras ejidales, es decir, se privatizó el ejido, se abandonó el campo, se afectó a los trabajadores con salarios muy bajos, se le quitaron prestaciones, eso del reparto de utilidades, ya no existía, eso lo creamos nosotros, ¿qué hicieron más? Se evitó la contratación de los trabajadores, la basificación de los trabajadores, se estableció la subcontratación, el outsourcing, el poder contratar a un trabajador por hora, no pagarles o no reconocerles prestaciones sociales, laborales. Entonces, pero es bastante el rezago. Entonces, ya sentamos las bases, yo espero que la transformación continúe en beneficio de todos. Ahora estamos demostrando de que con una política nueva, una política económica distinta, se beneficia proporcionalmente más al pobre, a la gente más necesitada. ¡Gracias!